Vamos a escuadrar este punto en línea horizontal, de esta manera, y vamos a marcar 2 centímetros. Muy bien, hasta ahí ya tenemos todo este punto, y vamos a trazar la línea de izquierda. De este punto a este punto, vamos a unirlo en línea diagonal, de esta manera. Los vamos a pasar, tal como lo estoy haciendo acá, y esta, vamos a tomar la medida de este punto, hacia la parte superior, la medida del escote espalda. Es decir, que vas a medir la medida de este punto, todo el recorrido, hasta este punto. En mi caso, para este ejemplo, mi escote espalda mide 9 centímetros. Los 9 centímetros, lo vamos a marcar desde los 2 centímetros, acá, y marcamos, medimos los 9 centímetros. Escuadramos este punto, de qué manera lo vamos a escuadrar, sobre la línea de izquierda. Apoyamos nuestras escuadras, de esta manera. Marcamos, y esta medida lo vamos a tomar de 4 centímetros y medio. Esta medida es estándar, aplica todas las tallas, los 4 centímetros y medio, y vamos a aumentar un centímetro más. De esta manera. Ya van a ver para qué nos va a servir. Los 4 centímetros y medio, vamos a unir al punto de inicio de nuestro cuerpo. De esta manera.